Los últimos intentos de suicidio registrados en nuestra ciudad han revelado que estos casos se han incrementado de manera alarmante, según las estadísticas que manejan las especialistas del módulo de salud mental del Hospital de Huaraz. Bueno, sí, el incremento que se ha dado en estos últimos meses es bastante preocupante. La semana pasada hemos tenido entre dos a tres ingresos, uno de los cuales ha sido por reincidencia. Entonces es bastante preocupante, por más que el trabajo se hace de manera conjunta con el psiquiatra, el personal médico y psicología, los casos se vienen dando en aumento. ¿Cuáles son las causas generalmente de estos hechos que preocupan a nosotros? En la evaluación que nosotros hemos realizado, las causas de mayor incidencia son los problemas familiares y sobre todo los problemas de los adolescentes, del amor. La psicóloga Dora Purizaca informó que en lo que va del año tiene registrado ya más de 50 casos donde están involucrados jóvenes en las edades de 14 a 25 años de edad. Aproximadamente tenemos unos 50 casos, más o menos, en lo que va del año. ¿Las edades que oscilan de estas personas? Es en adolescente y adulto joven, es decir, entre los 12 a 18 años y de 18 hasta los 30 años, más o menos. En ellos es en esa edad que tenemos más pacientes. Purizaca atribuyó que los intentos de suicidio se estén produciendo a consecuencia de la falta de un diálogo entre padres e hijos y autoestima de los jóvenes, por lo que recomendó a mantener vigilados a sus menores hijos. Bueno, el procedimiento que se hace es cuando llega por emergencia, nos hacen a nosotros la interconsulta. Nosotros subimos, hacemos la intervención en ese momento, que es una intervención en crisis, hacemos la intervención y luego pedimos que el paciente o a los familiares del paciente que nos lo traiga por consultorio externo. Ahora, si el paciente tiene SIS, puede pedir la referencia para que nosotros lo podamos atender acá o también se pueda atender en el establecimiento de salud al que el paciente pertenece.